Los que son los vapers o conocidos como cigarrillos electrónicos ya estaban prohibidos por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2011. Lo que sucedió ahora por una nueva resolución del Ministerio de Salud de la Nación es incorporar a esta provisión de venta, distribución e importación, son los productos calentadores de tabaco. Los calentadores de tabaco tienen la característica que es un artefacto con una batería que genera temperatura y se carga como un cartucho donde hay hojas de tabaco molidos. Esto no hace que combustione como en el cigarrillo en donde se genera el humo que también es muy nocivo e irritativo para las vías respiratorias y se produce un sinfín de sustancias químicas y subproductos químicos que tienen potencialidad cancerígena. Esto no se produce en el calentador pero sí se desprenden distintos componentes que son nocivos para el pulmón y aumenta también el riesgo de hacer complicaciones pulmonares como enfermedades pulmonares crónicas. Pero sobre todo lo que tiene es también una potente liberación de nicotina ya que son concentrados de tabaco. Entonces esta dependencia a la nicotina no desaparece y no resuelve el problema de la adicción al tabaco o a la nicotina. Por eso es que no se recomiendan ni se autorizan porque más allá de ser nocivos para la salud de los usuarios también no permiten salir de lo que hace la dependencia a la nicotina. Los vapers ahí hay una batería que calienta a través de una resistencia un líquido que no es agua o sea no produce vapor sino lo que produce también son particulados en donde se calienta un compuesto que se le pone es el que hace como ese humo blanco que son glicoles que son tóxicos y nocivos para la salud. La industria buscando otra vez incluir su producto y por una cuestión de subsistencia buscaron distintas estrategias donde salieron estos aparatos electrónicos que le llaman la atención a los jóvenes y adolescentes por la tecnología electrónica porque los hicieron ver que eran menos peligrosos y que en parte tenían razón pueden servir como una reducción de daño pero que hoy la evidencia a través de ya los años que se vienen usando se ha visto que no son inocuos sino que tienen estos compuestos que generan un daño en el pulmón y también tienen potencial riesgo cancerígeno sumado al riesgo de que las baterías puedan explotar y ha sucedido como pasa con los celulares. Saber que son peligrosos para la salud y que ha permitido que al incurrir en este consumo los jóvenes y adolescentes ingresan a la exposición a nicotina, hacen dependencia y después continúan fumando tabaco. Así vemos que en Estados Unidos por ejemplo ha vuelto otra vez a aumentar el consumo de tabaco teniendo la puerta de entrada a través de estos artefactos electrónicos.